Amigos de tuipismo.net, bienvenidos al programa para este sábado en el hipódromo La Rinconada. El equipo campeón completo, estamos listos para llevarles la información. Juan Carlos Magallana, el director de la 11-12. Luigi Marcano, el director de la 50-06, su cronómetro efectivo. Y quien presenta para ustedes, el rookie Helio Palma. Estamos listos, como les dije, para llevarles la mejor información para el 5 y 6 de este sábado. Bueno, pueden disfrutar de las entrevistas que hizo la bella reina al jinete Brenny Stupignan. Y también Ernesto Zanoja, el secretario o el agente de jinete de Rigo Maravilla Sarmiento. El líder de la estadística, empatado con el campeón Emisal Jaramillo. Ya ustedes saben que Jaramillo está cumpliendo campaña en los Estados Unidos. Específicamente en el hipódromo de Goodstream Park. Por cierto, este fin de semana debe correr Ninfa del Cielo. Estaremos pendientes, pues, de la presentación o el debut de Ninfa del Cielo en los hipódromos de los Estados Unidos. Bueno, vamos entonces con la información primera y segunda válida para el juego de 5 y 6. En las cámaras, Andrés Ibáñez, Raúl Silva, el popular Tribilín. Y la dirección general de mi amigo, nuestro hermano querido José Elías Ibáñez. Para este fin de semana llevarles a todos ustedes la mejor información. Bueno, vamos entonces a comenzar. En la primera válida vamos a indicarle tres números. En primer término, el conducido por Brenny Estupiñán. Le gusta bastante este caballo roblindado. El número 6, un caballo que viene de arribar segundo. Detrás de Barón Scarpia es la carrera que más lo acredita. Vuelve al tiro corto. Para nosotros la primera marca. Charlie Brown, el número 9. Un caballo bastante rendidor. Ustedes saben que este caballo, como siempre, está metido en el marcador luchando la carrera. Y voy a completar con Ideal Horse, el pupilo de nuestro hermano Luis Torres, Jesús Torres y la familia Torres. Allá en su búnker, pendiente de la información de tuipismo. Punto en este caballo Ideal Horse. Subió a agrupación, arribó segundo de Red Sensation. En buen tiempo de 66 segundos para los 1.100 metros. Así que nos agrada. Entonces 65.4 en este caballo. 6, 7 y 9. Nuestra fórmula en la primera del 5 y 6. Pasamos hacia la segunda válida. Una carrera para ejemplares, debutantes y perdedores. Trezañeros. Una distancia de 1.100 metros. Voy a recomendarles al caballo Guasón. Debutó muy bien, arribando tercero de Mike Funi Horse. En la misma carrera, debutó también el caballo Granzazo. Arribó a 6 cuerpos. Ahora lo conduce Arrigo Sarmiento. Es mi segunda marca. Y completaré con el caballo Desorden, el número 7. El presentado por Michelle Dwiley. Un caballo que lo hizo bastante pesado. Ahora está más puesto y debe estar decidiendo. Una carrera parejita entre estos tres ejemplares. 5, 7 y 11 mi fórmula. Recuerden que ya está activada la información de la 8483. La palabra especial, pulso, marcas, fijo y cierre. La mejor información para todos ustedes a través de la 8483. Bueno, el encargado de pronosticar, tercer y cuarta válida. El señor Luigi Marcano, el director de la 5006. 06 para todos ustedes, Luigi Marcano. Y la tercera y cuarta válida. Véngase, señor Luigi. Fanática de tuipismo.net. Bien, sí, gracias, Ruki. Bueno, gracias a todo ese público que está a través de la triple WB. Tuipismo.net. Igualmente, nuestro compañero José Elias Ibáñez, nuestro director. Saludos a él. Estamos acá en vivo directo del Hipódromo La Rinconada. Bueno, siempre grabando este micro a través de la página web número 1 de Venezuela. Y bueno, dándole las gracias a Andrés Ibáñez atrás de la cámara. Saludando a la popular reinita. Igualmente, a todo ese equipo grande. Juan Carlos Magallanes. El Ruki de Dios Palma. Este señor Luigi Marcano. Y bueno, nosotros aparecemos en la página 31 de la revista Gaceta Hípica. Ahí está nuestro anuncio publicitario. Nuestra información, como siempre. A todo dar la información, como siempre. Sobre todo la información de la línea 900. Evento importantísimo. Llamar a la línea 900, la 50-06. Porque ahí usted va a conseguir toda nuestra información. Todo lo relacionado acá en la cancha de La Rinconada. Estamos toda la semana trabajando. Como toma tiempo. Viendo los ejemplares en la cancha. Observando la condición de los ejemplares. Y bueno, también sobre todo el carrera a carrera a través de mi línea 900. Importantísimo. La línea 900. Porque ahí me va a escuchar de por qué nos gusta y de por qué no nos gustan los ejemplares. Así que la semana pasada, por cierto, que vimos bastante ganadores. La información de Porrón, Mactu. El ejemplar Waterpark. De Místocle. Lili Tamini. De verdad que marcamos la diferencia. Con esa información también de Bactoro. Princess Derby de última hora. La información de la yegua de Piar Martínez que saludamos también. Entre otras informaciones que bueno, se nos escapan. De verdad que muchísimos ganadores. Recordándole a todos ustedes que estamos en la página 31 de la revista Gaceta Hípica. Bueno, el pronóstico de la tercera competencia válida. Una de las carreras que se las trae. De verdad que sabemos que anda bastante bien. Esta llegó a Amanda del Cielo. Que le tomamos en la recta del frente en pelo chino. Con el popular Pastor González. 25 metros en chino. Muy bien. Esta llegó a Amanda del Cielo. La alazana de la cuadra de Ricky D'Angelo. Con la monta de Rigo Sarmiente. El jockey que está ganando. Vamos a completar la fórmula con la número 1 Aromas. La tordilla ceniza de esta cuadra de Carlos Alberto Arteaga. La yegua que se mantiene bien en la cancha. La observamos bien en la semana. Va a estar desciendo. Y la número 4 Water Park. La yegua que viene muy bien. Corriendo esta yegua pensionada de la cuadra de Juan Carlos Ávila. Así que 1 Aroma. El 4 Water Park. Y Amanda del Cielo. La información de esta tercera competencia válida. Luego en la cuarta válida. Recordándoles que está activada la etiqueta oro del código 5006. La palabra especial. La palabra marcas del código 5006. Y sígueme a través de mi cuenta Twitter. Arroba Crono Efectivo. En la cuarta válida. Vamos a indicar esta yegua a Miss Michelle. Yegua que de verdad. Bueno. Le han hecho un buen trabajo en su cuadra. Sabemos que gusta bastante en la cuadra. Va a estar desciendo esta yegua a Miss Michelle. Vamos a incluir a la yegua número 1 La Bolera. La yegua que la vimos galopar inmensa por centro de cancha. Esta yegua con Gregorio Garrido. Se ha visto bastante bien. La yegua a La Bolera. La pensionada. La cuadra Ulises Capella. Y Keep the Rain. La número 3. De verdad que estas tres van a estar desciendo. Y no podemos dejar por fuera. Por cierto esta yegua que anda muy recuperada. La yegua a Miss Luna Llena. La negrita de la cuadra de Carvajal. Así que el 1 La Bolera. Keep the Rain. Miss Luna Llena. Y esta yegua a Miss Michelle. Van a estar desciendo la séptima competencia. La verdad que Venezuela. A llamar a 11900 la 5006. Porque ahí está todo nuestro menú. Nuestra información completa. A través del código 5006. Bueno. Vamos a ver que le gusta aquí. A nuestro pana Juan Carlos Magallanes. El hombre de la 1112. Bueno. Que también queremos invitarlo. A todos ustedes. A nuestros programas. Programas a través del circuito Radio Venezuela. Usted no vaya. Va a escuchar el programa. Comenzando a las 10 y 20. Exacto. 10 y 20 de la noche. Los días viernes. Y los días sábado. Estoy yo. Este sería Luigi Marcano. Con cronometro efectivo. Y luego nuestro pana Juan Carlos Magallanes. Y el rookie Helio Palma. De 10 y 40. ¿No? 10 y 35. A 11 de la noche. A través del circuito Venezuela. Bueno. Pronóstico. A través del código 1112. Con Juan Carlos Magallanes. Bueno. Sí. Gracias Luigi. Bueno. Para mí es un placer estar de nuevo. Con todos ustedes por acá. Para llevarle gran información. Ípica. Como siempre. Desde acá. Desde la tribunita de los mil metros. Bueno. Nuestro sitio de trabajo. Hoy viernes. Acá en el hipódromo La Rinconada. Bueno. Vamos con el pronóstico de la quinta válida de hoy sábado. En nuestro patio. Sin antes vamos a recordarte. Que ya está activada toda la mensajería de texto. Con la palabra todo. Ya puedes enviar todo. Puedes enviar cancha. Puedes también enviar la palabra fijo. Al igual que la palabra pote. Puedes llamar a la línea 900. Mi línea 900. La 10. 27. Donde bueno. Estaremos confirmando. De tres a cuatro ejemplares. Antes de la competencia. Y luego en el pado. Estaremos grabando el carrera a carrera. De la 10. 27. Bueno. En la quinta válida. Vamos a indicarle. La llegó a Bella Dayana. La número uno. Una llegó a que una potra. Que cada vez lo hace mejor. En la cancha de La Rinconada. Son 1.400 metros. Yo la voy a acompañar con Hakazán. La número tres. Otra potrilla en la competencia. Y Krenbulek. La número siete. Uno. Tres. Y siete. En la quinta válida. Para el cinco. Y seis. En la última. Yo les voy a dar una superfecta de cierre. Una carrerita que bueno. Que se las trae. Pero si envías la palabra pote. Vas a obtener uno solito allí. En la once. Doce. Con la palabra pote. Vamos con la superfecta de cierre. Sin orden de preferencia. Indio Maturín. El número tres. Un caballo que viene de arribar segundo. Muy bien. Con el jinete Giancarlo Rodríguez. Vamos a acompañarlo con sobreaviso. El pupilo de José Francisco D'Angelo. El número cinco. También vamos a agregar en la superfecta. Al número siete. El caballo. Monser Filoc. Número siete. La velocidad de la competencia. El pupilo de Juan Carlos Ávila. Y el número doce. El caballo el merengue. Caballo que lo vimos en la cancha. Muy recuperado. Hoy viernes. Así que en la superfecta. Uno. Perdón. Tres. Cinco. Siete. Y doce. En la sexta válida. Para el cinco y seis. Si envías la palabra pote. A la once. Doce. Vas a obtener uno solo allí. En la información. Bueno. Nos despedimos. Todo el equipo. Como lo es. El rookie. Elío Palma. El director de la ocho. Cuatro. Ocho. Tres. También Luigi Marcano. El director de la cincuenta. Cero seis. Bueno. La reina de acá del programa. Como lo es. La reina. La reinita. Y quien les habla. Juan Carlos Magallana. El director. De la once. Doce. Y de las. Y de la diez. Veintisiete. Milínea. Novecientos. Los esperamos mañana. A través. Por acá. Por acá. Por acá. A través. Tupismo. Punto. Net. Para llevarte. Gran información. Hípica. Para mañana. Domingo. Suerte. Venezuela.